El día de ayer ya se les hizo justicia, el alcalde Toño Ochoa les va a cumplir este sueño que también es gracias a la buena organización de los vecinos, ya que este proyecto sacó más de 900 votos en el presupuesto participativo. Se les van a pavimentar tres calles, es una obra con un costo de un millón y medio de pesos. La regidora del PAN, Marilena González, confirmó que el pasado 27 de junio se dio arranque a la primera obra que resultó ganadora en el presupuesto participativo. Son 32, 33 proyectos, se estimaba que fueran cinco por cada distrito, son seis distritos, hay algunos que salieron el costeo un poco menos de un millón y medio, por eso en algunos distritos entraron seis o siete proyectos y estos los estaremos viendo ya el arranque de obra en los próximos días, recuerden que son 50 millones de pesos lo que se va a ejercer. Se trata de trabajos de pavimentación en la colonia Jardines de San Antonio, con una inversión cercana a 1.5 millones de pesos. En este municipio de Durango se le da esta opción a todos los ciudadanos para que ellos eligieran la obra que querían en su municipio, y ahora ya este es un sueño hecho realidad y se empezó en el fraccionamiento Jardines de San Antonio. ¿Ya están licitadas las demás obras, regidoras? Se están haciendo los trabajos, primero se hizo el costeo, esto se está haciendo a través de las diferentes presidencias de los colegios de arquitectos, de los colegios de ingenieros, ellos traen estos diferentes proyectos, por lo pronto se empezó el día de ayer con la pavimentación, hoy se continúa con otra obra y así se va a estar haciendo en los próximos días. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.